Yo un día se le tiré al espejo, le dio mucha risa, parecía un viejo Pero esa misma noche, mi diente yo lo puse debajo de la almohada y verás lo que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dino el ratón Pérez y se lo llevó Dino el ratón Pérez y se lo llevó Dino el ratón Pérez y se lo llevó Dino el ratón Pérez y se lo llevó